Marruecos frente a Croacia, partido por el tercer lugar en el Internacional Jalifa mañana a las 9 de la mañana. El juego que nadie quiere disputar en un mundial, pero cuando llegas quieres ganarlo. Por eso, te pregunto Oscar, ¿es lo mismo ser tercero que cuarto? Lo que acabas de decir lo dijo el técnico de Marruecos, es el partido que nadie quiere jugar, pero cuando ya estás ahí lo vas a competir porque son futbolistas y nadie va a salir a perder. Para mí creo que sí, es igual quedar en tercero como quedar cuarto, porque la verdad es que vos en la historia no te acordabas quiénes son los ganadores del tercer y cuarto lugar. Yo me acuerdo del tercer lugar, no del cuarto, no es lo mismo. El mundo quizás no se recuerde o no lo tenga muy presente, pero en tu país. Marruecos es la selección que más lejos ha llegado de las selecciones africanas. ¿Crees que de verdad a Marruecos no le gustaría solo estar después de Francia y Argentina? Depende de quién sea. Es un baluarte ese lugar. Croacia cuando lo jugó en el 98, sí era más importante para Croacia porque era su primer mundial, se lo ganó Holanda. Pero ahora ya no, ahora ya no, para mí Croacia sí ya no, porque viene de ser subcampeón, entonces para Croacia sí es frustrante. Exacto, por eso te digo. Entonces para mí, mañana para Croacia es frustrante. Pero está parando que dos mundiales llegarías a un segundo lugar y a un tercer lugar, en el top tres, en dos mundiales. Sí, lo que pasa es que después de haber jugado una final, pues ahí sí querés dar el último paso que te faltó, que es ser campeón. Pero en el caso de Marruecos, para mí Marruecos mañana debe morirse por ese tercer lugar. En el caso de Croacia es diferente porque ellos sí se sienten desanimados porque en su segunda ocasión llegaron hasta ese punto y estuvieron a un pasito de repetir una final. Pero para mí Marruecos, lo de Marruecos mañana puede ser ampliar todavía más lo histórico que han logrado hasta el momento. Ya no son un participante de una semifinal, son un tercer lugar. Yo por eso le puse mi punto a Marruecos porque creo que Marruecos puede jugar ese partido con más intensidad que Croacia. De nuevo, yo no estoy diciendo que Croacia vaya a salir a perder. Obviamente, como la futbolista tiene un gen competitivo y va a salir a competir el partido de todas maneras. Pero siento que por ahí a Marruecos le necesita más ganar el partido. Sí, claro que sí. Creo que puede tener mayor motivación por lo que acaba de decir Georgina porque llegaron a semifinales, ese pasito extra no estaría mal darlo. Ese tercer lugar para uno. Y yo no le creo al... Y te compro esa parte de motivación y te la compro vos también, Georgina. Pero lo que yo diría, ya siendo realistas, a nivel de experiencia, no es más Croacia, digo, porque venís de jugar... Sí, claro. De acuerdo. Claro, este es el último partido para ambas elecciones y quedarse en ese podio, subirse en ese podio de una Copa del Mundo. Estamos de acuerdo que la experiencia contará. Por eso, ¿llega como favorita Croacia a esta instancia? ¿Sigue siendo Marruecos la Cenicienta la que ha sorprendido o es candidata realmente para quedarse con ese tercer puesto? Y hablando en relación al tipo de partido que estaríamos viendo mañana. ¿Cuál va a ser la propuesta de uno y otro? Porque recordemos que han sido las dos selecciones con portes más defensivos de este Mundial. Ahora, hay una diferencia. Cuando Croacia se enfrentó a Marruecos en primera ronda, creo que nadie daba a Marruecos como posible contendiente. Hoy, Croacia-Marruecos... Y te acuerdas que fue un partidazo. Sí, sí. Y hoy, creo que a Marruecos se le ha tomado más en serio y por ahí sí se le da la posibilidad de ganar ese partido. Por todo el camino y todo el andar que ha tenido en esta Copa del Mundo. Sí, lo que mencionaba Jenny, para mí es la única razón por la cual yo le voy a Marruecos. La experiencia en un Mundial que no es cualquier cosa, pesan las rayas. Pero para mí este sí es un partido mañana de pronóstico reservado. Yo, porque tenía que decidir, no puedo decir empate. O sea, tengo que decidir quién se lleva ese tercer lugar y por esa razón dije Croacia. Pero perfectamente Marruecos mañana podría ganarle este partido a Croacia, por lo que hemos visto de Marruecos. Ahora, sería una linda imagen por el jugador que estamos viendo en pantalla ahorita. Sería una linda imagen ver retirarse a Luka Modric de este Mundial con un triunfo. Eso sí, definitivamente sería algo bonito. Con un trofeo, diría. O sea, si recibís un trofeo en tercer lugar, el cuarto no recibe nada. Al menos la medalla, o sea, me entendés. Que injusto, ¿no? Verlo en el podio, como lo hablábamos anteriormente, que no se vaya con las manos vacías de este crack. Sí, porque la última imagen que tenés de Luka es saliendo de cambio de un partido en el que perdieron la oportunidad de ser finalistas nuevamente. Sí, yo creo que hay mucho sentimiento en esta parte del mundo, por Marruecos. Digo sentimiento por esa bonita expresión o imagen que nos han dejado en este Mundial compitiendo, siendo una selección muy humana, muy unida, muy solidaria. El gesto de celebrar con sus madres, los futbolistas, darle la importancia realce a la mujer que en esta parte del mundo no tiene derechos o la misma voz o voto que nosotras las mujeres en esta otra parte del continente. Entonces, creo que son de estas imágenes que hoy nos ha dejado esta selección marroquí. Esperan mañana un partido con goles, con muchos goles abiertos, que se pueda resolver en 90 minutos, lo ven en penales. ¿Cómo lo han visualizado? Por la apuesta que hemos tenido de Marruecos y también de esta selección de Croacia. Ojo, que se estarán enfrentando dos de los mejores arqueros en este Mundial. Entonces, hacerle un gol a Bono y al Ivákovich no va a ser nada fácil. Por eso me parece que va a ser un partido cerrado, no por propuestas ratoneras de las dos selecciones, sino por la calidad de arqueros. O sea, si no es un partido de muchos goles, por lo menos sí siento que puede ser un partido de bastantes oportunidades. Es decir, no va a ser, espero yo, que no vaya a ser un partido aburrido. Yo creo que Marruecos demostró contra Francia que tiene argumentos con el balón. Creo que puede hacer buen fútbol y creo que este partido del tercer y cuarto lugar es una buena oportunidad para Marruecos para demostrarnos otra vez de que son capaces de generar buen fútbol con la pelota, no solo defendiendo. Y Croacia por su parte también, pues, o sea, tiene armas ofensivas. Creo que se puede animar un poco, irse más al ataque y ver un partido más abierto de lo que a veces hemos visto con estas dos selecciones. Yo creo que por eso tal vez... ¿Se defiende el 90? Sí, para mí sí. Ojalá que sí se defiende el 90. ¿Con pocos goles? Yo esperaría, como te digo, yo sí espero goles y si no hay goles, por lo menos bastantes oportunidades de hoy. ¿Y vos, Erick? Yo espero un partido diferente a la fase de grupos, de aquel grupo F en donde empataron 0 por 0, que sí tuvo cosas interesantes, pero a nivel de marcador sí espero algo distinto. La maldición del grupo F. Los que salen del grupo F nunca quedan campeón. Bueno, pero ¿están el 50% del grupo F? Sí, pero fíjate que no sé por qué no se da que los que están en el grupo F nunca quedan campeón del mundo. Pero, ¿en cuanto a servicio? Sí, excelente servicio. Muy buen servicio. Muy buen servicio. Sí, yo espero que mañana el marcador sea un marcador interesante, que nos regalen ese último partido en el que es tu último suspiro de dar la mejor de las impresiones. En el caso tanto de Marruecos como de Croacia, lo necesitan ambos. ¿Por qué? Croacia había sido un hueso demasiado duro de roer, un equipo que llevaba los duelos hasta las instancias finales, hasta penales, y vino a caer estrepitosamente frente a una Argentina con esos tres goles, ¿no? Entonces, me parece que ellos sí necesitan, como para irse tranquilos, lavarse un poco el rostro de esa goleada que le ha dado Argentina, el partido más contundente de Argentina. ¿Te acordás que yo te decía, yo quiero ver una Argentina contundente? Y me decían en estas instancias, no, bueno, pues ambas selecciones que están en la final fueron contundentes cuando tenían que serlo. Tanto Francia contra esta Marruecos, que viene destrozando todos los pronósticos. Ojalá no destroce el mío mañana también, porque es lo que es la moda de ellos hacer eso con todo mundo. Y sí me parece que ambos deben lavarse la cara por lo último que nos dieron a probar en el campo. Así que mañana, de tú a tú, sí yo esperaría un partido diferente. Es mi anhelo de vivir ese penúltimo juego del Mundial al máximo. Y no todo cerrado como fue el primero. Y no en penales, no en penales. Exacto. No sé si es injusto, pero no sé. A mí me gustan las penales. Ay, no, a mí no me gustan tampoco, no. A mí no me gustan las penales. Me dan ansiedad. Sí, 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 entonces por eso. Yo también esperaría que se pueda definir en 90 minutos con goles. Y creo que puede ser un partido de muy buenas emociones, donde los arqueros, o uno de los dos, se va a poner la capa de héroe. Yo sí creo que el fútbol, al menos, les va a regalar esa última imagen. No sé si a Livakovich, no sé si a Bonu. Pero a uno de los dos, el fútbol les va a regalar ser el héroe de su selección para quedarse con este tercer podio. Vamos a ver lo que nos espera, o por lo menos lo que nos va a regalar esta selección de Marruecos y Croacia en este partido. Por el tercer lugar, el penúltimo partido de Qatar 2022. Vamos a dejar hasta aquí el día con Qatar.